Una canción del maestro Leandro Díaz, clásico juglar de nuestra música vallenata. Para todas las chilenas. Un mediodía que estuve pensando. Un mediodía que estuve pensando en la mujer que me hacía soñar. Las aguas claras del río Tocaymo me dieron fuerza para cantar. Llegó de pronto a mi pensamiento esta bella melodía. Y como nada tenía la aprovecha en el momento. Y como nada tenía la aprovecha en el momento. Y este paseo es de Leandro Díaz, este paseo es de Leandro Díaz. Pero parece de Emilianito. Tiene los versos bien chiquiticos y bajiticos de melodía. Tiene una nota muy recogida que no parece chonío. Y era que estaba en el río pensando en Matín de Lina. Y era que estaba en el río pensando en Matín de Lina. Y era que estaba en el río pensando en Matín de Lina. Y era que estaba en el río pensando en Matín de Lina. Y era que estaba en la canción querida que para mí fue su vida. Al recordarte Matín de Lina sentí temor por mi vida. Al recordarte Matín de Lina sentí temor por mi vida. Si ven que un hombre llega a las aguas, si ven que un hombre llega a las aguas Coge camino y se va pa'l blanco, está pendiente que en la sabana vive una hembra muy popular Y es elegante, todos la admiran y en su tierra tiene fama Cuando Matilde camina, hasta sonríe la sabana Cuando Matilde camina, hasta sonríe la sabana ¡Vamos Chile! Bueno, ¿cómo anda el monstruo? ¿Calentando ya? Después de mí vienen más colombianos esta noche Nuestro folclor, nuestra música urbana Muchas gracias ¡Chile!